Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieras convencer Dile que tú y yo somos pasados Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Y vas feliz con otro al lado Y olvídate de ese perdedor Dile que te lees que yo soy menor Que no le decías que soy el que manda en tu corazón Y olvídate de ese soñador Imagina que ya lo siento yo Déjale saber que en esta guerra fue el que perdió Y sé que no te olvidas de ti No te olvidas de ti No te olvidas de engañar Yo ocupo el lugar que no te puede llenar Tú solo dime lo que pidas lo haré Y si él se te va tranquila aquí yo estaré Y olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor que no le decías que soy el que manda en tu corazón Y olvídate de ese soñador Imagina que ya lo siento yo Déjale saber que en esta guerra fue el que perdió Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciendo a tu piel Algún idiota al que quieras convencer Dile que tú y yo somos pasados Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Y vas feliz con otro al lado Y olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy menor Que no le decías que soy el que manda en tu corazón